...para que siga la jornada número 8 del fútbol de México, en donde el Pachuca es el nuevo líder del certamen. Al tratado del campo, sinceramente, amagaba López, le pega a Mozo, busca el manchón penal, se levantaba. Corrió por varios equipos. El disparo termina siendo de zurda, obviamente, arranca con velocidad preciado, va bastante solo hasta que... ...en esta parte... ...vemos qué es lo que hace Mozo, clava un centro, hay cuatro contra tres por parte de Pumas, tres marcando, cuatro atacando, remate picado y la tiene Acevedo. Y como roba la pelota, el equipo universitario está robando la pelota, ¿no?, en momentos importantes. ¡Ella tensión con Suárez, hace amague, línea final, clava el centro, la tiene Gorriarán! Me bañé con él, me bañé hasta el occipucio con él. Hasta el picocito. Un Gorriarán, la filtró con inteligencia, Aguirre la tiene, sigue Aguirre. Ahí va Santos de a poquito, ¿eh? Sí, 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 aquí Mozo, que está haciendo algo similar, ¿no?, a lo que... Otro centro más, le metió un cambio de juego importante, llegó el disparo... Impresionante lo que hizo Velarda agarrando la de zurda en este cambio de juego importante de Mozo. A ver mi pollo, termina moviendo la bola, López con Rogerio, la filtraron para Dineno, este es Acevedo, estamos contigo Villa Villa. Ya se nota un tanto desesperado el delantero colombiano, Harold Preciado, que tiene dos goles... Llegándose en línea final, llega el equipo universitario, quiso enganchar sobre la última esencia, el último metro de la cancha Dineno. Sí, adelante. Y es que buscan, estaba solo llegando, Ortiz casi la saborea, la alcanza a conseguir con la cabeza, ¡gol! ¡Gol! De los Pumas, fútbol en tus manos, tercero, apareció Ortiz, él quiso la primera, pero se la quitaron y en la segunda, como que no queriendo la remata, cruza por elevación toda la área y se clava contra... Sí, merecido, merecido, llega el centro, quieren el... ¡Mira nada más en el pantagón! ¡Gol! 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 ¡De Santos! Apareció Torres, fútbol en tus manos, tercero, tenemos el partido con los dos goles más feos del mundo, pero que acaban de caer uno tras otro. Quería pinball el doctor. ¡Ahí lo tiene! ¡Pinball Luisito, tómala! Totalmente acuerdo, sí, Torres que tiene un buen juego ahorita. El jugador de Precedo que bien se apoyó, atención con esta, ¡Gorriarán! Encia, veremos qué es lo que hace, Gorriarán, llega Gorriarán a la barrera. Ahora Suárez. ¡Vaya Islas! Ojo con esta, amague para adentro, el disparo sale desviado después de un muy buen enganche que estaba tratando de realizar el equipo lagunero en esta... Creo que más intenso. Tratan de clavar el centro, Talavera habla, matador que viene llegando. Tratan de peinar rápido en mano el árbitro. No marcamos penal, pues ya, ya, también, ¿no? La pelota, o sea, aparte de... Se prepara para la ventaja, Santos llega, Gorriarán, ¡gol! 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 De Santos, Gorriarán cruza el guardameta hasta la vera, fútbol en 78. Llega el centro de Moza, ¡remate! ¡Gol! 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 ¡De los Pumas! Fútbol en tus manos, Terzel apareció con un... Llega Santos, atención, aquí está el gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Santos! Fútbol en tus manos, Terzel, prácticamente se presentaron contra Talavera... ¡Gol!